Hola, soy la doctora Renata Pérez y el día de hoy les voy a mostrar la segunda fase de nuestro rejuvenecimiento facial integral con nuestra paciente Cecilia. A ella previamente le trabajamos un láser para trabajar lo que es la perfilación del ángulo facial, disminuir un poco la flacidez. Esperamos que la piel todavía retrague un poco más y haya un proceso de desinflamación. Los productos que vamos a utilizar con ella el día de hoy, principalmente el celelance, este producto se los he enseñado mucho, es un biostimulador de última generación que prácticamente lo que nos va a ayudar es a hacer un poquito más de mejora en la calidad de la piel, hacer un efecto lífnito. Este tipo de productos nos ayudan a generar este rejuvenecimiento. Bien, vamos a trabajar con ella un rejuvenecimiento en lo que es la zona de los pómulos. Si se fijan aquí tenemos un poquito de pérdida de volumen, esto lo vamos a generar con ácido hialurónico. En el caso de ella pues únicamente vamos a trabajarle unos puntos de sostén para hacerle un poquito de lífnito facial en la zona del pómulo y generarle un poquito de proyección en esta área. También vamos a colocar otro producto, este se llama Productil. Este también es un biostimulador, este lo vamos a colocar en las áreas del cuello para hacer un rejuvenecimiento de lo que es la zona del cuello y del escote. Por último vamos a colocarle toxina botolínica de la marca Diceport. Vamos a manejar un retoque en las áreas de la frente y un poquito en lo que es la zona de la patita de gallo. Los resultados los vamos a ver algunos de manera inmediata, como lo hace el ácido hialurónico, pero para lo que es el botox y los biostimuladores vamos a tener que esperar un poquito para ver estos resultados. Así que en unos días más les vamos a estar compartiendo cómo quedó nuestra vida pasada.